Bueno, estamos grabando de nuevo. Recién vimos en el video anterior la primera ley de Newton y ahora vamos a ver la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. ¿Qué aporta la segunda ley de Newton a la primera? Sí, pero lo que aporta es que, recuerden ustedes que en la primera ley de Newton, Newton decía que al cuerpo había que aplicarle una fuerza desbalanceada para cambiarle el movimiento. Y entonces, lo que aporta la segunda ley es justamente qué relación tiene la fuerza que yo le tengo que aplicar para cambiarle el movimiento a un cuerpo de características distintas. Y entre todas las características o propiedades que puede tener un cuerpo, la que entra en juego acá en la segunda ley de Newton es la masa del cuerpo. La masa del cuerpo, entendiendo por masa la cantidad de materia. Es decir, una bolita así chiquitita de plastilina tiene menos masa que una bolita más grande de plastilina. Tiene menos cantidad de materia. Entonces, de todas las propiedades que podía tener la materia, la masa entraba en juego cuando él empezó a experimentar con la primera ley de Newton. Newton y vio, por ejemplo, que a un cuerpo determinado, con una determinada masa, M, y al mismo cuerpo, con la misma masa M, si le aplicaba fuerzas distintas, el cuerpo reaccionaba de forma distinta, ¿se entiende? Así que tenemos estas dos situaciones. El mismo cuerpo, o sea que la masa es la misma, y le aplicamos fuerzas distintas. Porque hasta ahora, en la primera ley de Newton, lo único que decía él era que le íbamos a cambiar el movimiento. Pero ahora quería cuantificar en cuánto se cambia el movimiento y cuáles son las magnitudes físicas relacionadas con ese cambio de movimiento. La fuerza que aplico, la masa del cuerpo, y como producto de la masa del cuerpo, perdón, del cambio de velocidad, como producto del cambio de velocidad que se va a producir al cambiar el movimiento, va a parecer una aceleración. ¿Está bien? Nosotros sabemos por cinemática, cuando vieron el año pasado cinemática, que la aceleración era velocidad sobre tiempo. ¿Está bien? ¿Sí se acuerdan? Bueno, no vamos a nosotros a usar esa expresión matemática para este ejemplo, porque estamos considerando cuerpos que tienen una determinada masa. Cuando el año pasado ustedes vieron la aceleración igual a velocidad sobre tiempo, estaban estudiando cinemática, no dinámica. En la cinemática considera que los cuerpos que están en movimiento son puntuales y la masa es despreciable. No trabajo con la masa del cuerpo. No me va a hablar de una locomotora o de una pelotita de ping-pong. No importa la masa del cuerpo, a los fines de los cálculos, en cinemática. En dinámica, que ya estamos metidos ahí con Newton, ahí sí. Bueno, ¿qué pasa en estos dos casos? Caso A y caso B. ¿Qué va a pasar? Al mismo cuerpo le aplico una fuerza más pequeña en el caso A y en el caso B le aplico una fuerza más grande. Los dos se van, suponemos que está en reposo. Velocidad cero. Inicial igual a cero. ¿Cuál va a cambiar más rápido su velocidad? ¿En el caso A o en el caso B? En el caso A. Piensen, ¿caso A o caso B? Es una pelota de fútbol. ¿Le pego una patadita así media tímida en el caso A o le pego un puntinazo en el caso B? En el caso B. ¿Cuál cambia más rápido su velocidad? ¿En el caso A o en el B? En el caso A. No, no, la masa es la misma, es la misma pelota. La velocidad. Exactamente. En el caso B, el cambio de velocidad, supongamos que acá estamos en tiempo igual a cero. Aplicamos la fuerza y a los 10 segundos, este está por acá, con una velocidad enorme. Y este otro anda por acá. Supongamos que no hay fuerzas contrarias en este caso. Va a estar por acá, con una velocidad más pequeña. ¿Sí o no? ¿Está bien? Si yo a un arquero le pateo un penal y a la pilota apenas la empujo, el arquero se cruza de brazos y espera dos, tres segundos que le llegue la pelota y la agarra. O sea que, ¿el cuerpo cambió de velocidad o no? Sí. ¿Producto de qué? De que yo le aplique una fuerza a un impulso con el pie. ¿Está bien? Incluso es otra magnitud física. Tiene que ver con la fuerza que aplico y el tiempo que tardan a aplicarla. Pero, o sea, yo moví la pelota, pero despacio la moví. Porque la fuerza que la apliqué fue muy pequeña. La misma pelota, la misma masa. Ahora, en vez de hacer eso, le pego un puntinazo. Cuando llega al arco, esa pelota tiene más velocidad o menos que la otra. Entonces, lo primero que observó Newton era que cuanto más fuerza le aplicaba al mismo cuerpo, más rápido cambiaba su velocidad. ¿Se entiende? Ok. Entendiendo por velocidad esa magnitud física que ya vimos, ¿qué es? ¿Cuál? Que velocidad no está acá que es cinemática, sino que velocidad es el cambio... Perdón, la aceleración que estoy hablando, ¿eh? Bueno, entendiendo por aceleración ese cambio de velocidad que estamos experimentando ahora, ¿eh? El cambio de velocidad... O sea, la velocidad final, la velocidad inicial, ¿y cuánto tiempo tardó en cambiar esa velocidad? ¿Eh? Es el concepto de aceleración en física, en dinámica. Esa pelota de fútbol estaba muy acelerada en el caso B porque en un segundo ese cambio de velocidad ahí, que es la final menos la inicial, fue enorme. Pasó de estar quieta a ir a cien kilómetros por hora en un segundo. Si yo hago cien velocidad final menos cero, que era la velocidad inicial que estaba quieta la pelota, divido un segundo, tuvo una aceleración de cien. No importan las unidades ahora. Pero si ahora la cuenta es que esa misma pelota la apliqué una fuerza pequeña y cuando pasaron diez segundos no iba a una velocidad de cien kilómetros por hora, sino que iba a un kilómetro por hora. Porque llegó despacito. ¿Eh? Si yo hago la cuenta, cuando pasó un segundo, la aceleración no era de cien horas, sino que era de uno. ¿Vieron? Cuando pasa un segundo, la pelota que yo le expliqué una fuerza grande, tiene una aceleración mayor porque la velocidad en ese momento es más grande. ¿Eh? Y el cambio de velocidad, que es la aceleración, es mayor. Bueno, pero eso no es todo. Porque no nos dice mucho todavía. Lo que sí sabemos hasta ahora es que si yo le aplico una fuerza más grande al mismo cuerpo, en el mismo tiempo va a ir más rápido. ¿Eh? Cuanto mayor sea la fuerza. Pero está el otro caso, no este de acá abajo, sino lo vamos a hacer acá arriba ahora, y podemos, donde yo tengo el cuerpo ahora, que es este, que tiene una determinada masa, este cuerpo, que tiene una masa mucho más grande, le voy a decir una M grandota, mayúscula, no es correcto, pero para significar que es mayor que la otra, si no tenemos que empezar a escribir M1 mayor que M2, no vale la pena. Le vamos a aplicar la misma fuerza a los dos. ¿Está bien? Y yo les pregunto, de estos dos, en estos dos casos, en el caso A y en el caso B, ¿cuál de los dos cuerpos cambia su velocidad más rápido? Está claro, ¿no? Que yo empujo, yo pongo un ejemplo arriba de lo que ustedes dicen que lo dicen bien, pues si les pregunto no va a salir con el micrófono. Si yo empujo con una determinada fuerza una pelota de fútbol, se va a mover, y su velocidad va a cambiar, pero de una manera muy distinta a que si empujo, no una pelota de fútbol, sino una pelota de bowling, que es muy pesada, tiene mucha masa, ¿está bien? Con esa misma fuerza. Cuanto mayor es la masa del cuerpo, si la fuerza es la misma, el que tiene menos masa va a salir más acelerado, ¿estamos de acuerdo? Peguemos una patada a una pelota de fútbol y peguemos una patada con la misma fuerza a un tren, a una locomotora, y dígame cuál sale moviéndose más rápido. ¿Y en qué caso te vas al hospital? ¿No es cierto? Atenderte el pie. Bien, bueno, entonces, en el primer caso acá, que como hay un cambio de velocidad, aparece una aceleración, acá, la aceleración, ¿sí? era pequeña, comparada con la aceleración acá, que era grande. si la masa es la misma, a mayor fuerza, esta fuerza es mayor que esa, la aceleración es mayor. ¿Se entiende? Pero en este caso, hay igual, exacto, cuando la masa es distinta, en el caso 2, va a salir con una aceleración enorme, porque la masa es pequeña, y si la masa es más grande, pero la fuerza sigue siendo la misma que antes, la aceleración es pequeña. ¿Está bien? ¿Se entiende? Vuelvo a la imagen anterior, para que lo vean. Igual masa, cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración. Se dice que son directamente proporcionales, no importa, no lo vamos a, no se los voy a pedir. Y en este caso, no a igual masa, sino a igual fuerza, cuanto mayor es la masa, menor es la aceleración. Se dice que son inversamente proporcionales. Aumenta la masa, disminuye la aceleración. Bien, esto nos lleva a que, ¿qué pudo haber hecho Newton con todo esto? Él quería, como la física es una ciencia experimental, él llevó estos experimentos a su laboratorio, y quiso ver si había alguna ley universal, que las había, y encontrar una expresión matemática que pueda explicar esa ley. ¿Se entiende? Entonces empezó a hacer experimentos. Digo, tiene tres magnitudes físicas él, con las cuales jugar matemáticamente. ¿Cuáles son las tres magnitudes físicas? Muy bien. Fuerza, masa, y velocidad, que la vamos a transformar en aceleración nosotros. ¿Eh? vamos a medir el tiempo que tarda en cambiar la velocidad para trabajar con la aceleración. ¿Está bien? Tres magnitudes físicas. Y es ahí donde fue a experimentar, creo que teníamos abajo eso, ya preparado para no perder mucho tiempo. Y este señor inteligentemente hizo un ejercicio. Un experimento muy sencillo. Entonces, supóngase que hizo, tenía acá una mesa, y acá tenía un cuerpo, ahí está el cuerpo, que tenía una determinada masa, ¿sí? Y la forma de moverlo era, colgándolo de acá, otro cuerpo de un determinado peso P. ¿Está bien? Si esto que dibujé es celeste, no es un cuerpo elástico, ¿eh? O sea, que si yo lo estiro, no se deforma. Entonces, si yo acá tiro con una fuerza de 10 newton, por decir algo, es equivalente a que yo esté tirando de acá con una fuerza de 10 newton, ¿no? Imagínense, un auto y le pongo una goma elástica. Yo tiro fuerte de la goma elástica, ¿se estiró la goma? ¿Y el auto se enteró? No. Ahora, si yo tiro con un cable de acero, un auto, la fuerza que yo hago la transmito al auto, ¿está bien? Entonces, que yo acá aplique una fuerza, por ejemplo, de 10 newton, acá, colgándole un cuerpo, es lo mismo que tirar con 10 newton del cuerpo. Es decir, lo que estoy haciendo con este experimento es a un cuerpo de determinada masa aplicarle una determinada fuerza. ¿Eh? ¿Está bien? Y como quiero trabajar, como dijimos antes, con la aceleración, esto estaba arriba, para ver cómo se relacionan los tres, ¿sí? No recuerdo dónde lo escribí. Como quiero trabajar con la aceleración, vamos a medir el tiempo que tarda el cuerpo este en desplazarse a una determinada distancia. ¿Eh? Acá 0 metro, y acá le vamos a poner 10 metros. Entonces, le colgamos el cuerpo ese, que es esta P que yo escribí acá, la fuerza que le vamos a aplicar al cuerpo en la tabla, y el cuerpo este de masa M, que acá está escrito, se va a mover, se va a empezar a mover, se empezó con velocidad igual a cero, inicial igual a cero, se va a empezar a mover. ¿Está bien? Y voy a tomar el tiempo que tarda en recorrer esos 10 metros. ¿Está bien? ¿Ok? Claro que si yo le cuelgo penitas, esto es un auto, y yo le cuelgo un... 100 kilos, y el auto se va a mover. ¿Está bien? y va a tardar tanto tiempo en llegar a los 10 metros. En vez de colgar de 10 kilos, le cuelgo 10.000 kilos, el auto sale volando para... ¿Ven? de izquierda a la derecha con una velocidad impresionante, ¿sí o no? Estoy tirando con mayor fuerza. Es el caso que vimos acá. ¿Está bien? Igual masa, cuanto mayor es la fuerza que le aplico, muchísimo mayor es la aceleración. ¿Está bien? O sea que en este ejemplo, él sabía que si le colgaba un peso mayor, este que estoy poniendo yo acá, el cuerpo iba a tardar menos tiempo a recorrer los 10 metros. Iba a mover más rápido. Pero no sabía cómo relacionar la aceleración con la fuerza y con la masa. Hizo experimentos. Yo puse acá tres ejemplos de lo que pudo haber sido. Pueden ustedes inventar más siempre y cuando se respete lo que después van a ver como conclusión. ¿Qué hizo este hombre? Empezamos con el caso 1 y dijo, bueno, tengo un cuerpo de un, la masa igual a uno en kilogramos, ahí lo escribí, le cuelgo un peso de 10 newton, 10 newton, ahí lo escribí, va a recorrer 10 metros, ahí está, tomo el tiempo que tarda recorrer lo que fue de un segundo, calculo la velocidad, ¿cómo calculo la velocidad? muy bien, 10 metros que recorrió, un segundo que tardó, la velocidad era de 10 metros por segundo, que es lo que yo escribí acá, y que lo estoy resaltando en marrón, muy bien Mariana, 10 metros por segundo, ¿sí? y ahora, borro ahí para seguir escribiendo, si la velocidad es de 10 metros por segundo, y tardó, ¿cuántos segundos en cambiar de 0 a 10 metros por segundo? ¿cuántos segundos tardó? 1, acá está el 1, ¿cuál es la aceleración? es el cambio de velocidad, la final menos la inicial, dividido el tiempo que tardó, o sea, los 10 metros por segundo que terminó teniendo el cuerpo cuando pasaba por acá, menos los 0 metros por segundo que era la velocidad inicial que tenía, estaba quieto, estaba en reposo, dividido el tiempo que tardó que fue 1 segundo, ¿cuánto da? 10 metros por segundo menos 0 metros por segundo dividido a 1 segundo, da 10 metros sobre el segundo del cuadrado, que ahí está, ¿estamos bien? ¿qué otro ejemplo hizo? por ejemplo, otro experimento que él pudo haber hecho, bueno, los inventé yo acá, ¿eh? y vamos a tomar, este ya lo hicimos, y vamos a tomar el caso 3, dejamos el mismo cuerpo, pero en vez de colgarle 10 newtons, como en el caso de este 1, le colgamos, y acá le estoy marcando 7,9 newtons, ¿eh? o sea que esto es 7,9 newtons, ¿está bien? ¿se ve ahí? bien, la distancia sigue, que va a recorrer es de 10 metros, voy a tomar el tiempo, cuando le colgué 7,9 newtons, ¿eh? en vez de tardar un segundo, como le colgué menos peso, tardó un poquitito más, ¿sí o no? tardó 1,12 segundos, esto es experimental, si lo hiciéramos, daría algo parecido, si yo calculo la velocidad en este segundo caso, la velocidad de distancia sobre tiempo, paso sobre tiempo, como decía Mariana, o sea que la velocidad es de 10 metros, que es la distancia que recorrió, dividido, el tiempo que tardó, que es 1,12 segundos, y esa cuenta da 8,9 metros sobre segundo, según escribimos ahí, ¿está bien? y ahora vamos a calcular la aceleración, para calcular la aceleración, hacemos aceleración, igual a velocidad final, menos velocidad inicial, sobre tiempo, o sea, velocidad final, 8,9 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que era cero, dividido, el tiempo que tardó, 1,12 segundos, 1,12 segundos, y esa cuenta da 7,9 metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que hemos escrito acá, ¿está bien? ¿está? bueno, siguió haciendo experimentos, no hizo por ahí tres como nosotros, o dos, hizo un montón, y ahora, se concentró en las magnitudes físicas, que él quería relacionar, que cuáles eran, y las voy a marcar acá, con azul ahora, la masa del cuerpo, la fuerza que le estoy aplicando, y la aceleración, que adquirió el cuerpo, al moverse, ¿se entiende? y empezó a buscar, relaciones matemáticas, entre uno y otro, pudo haber sido cualquiera, pero la naturaleza, es tan sabia, que las relaciones matemáticas, entre magnitudes físicas, para explicar fenómenos, son muy sencillas, en general, ¿está bien? no son muy complejos, y él observó lo siguiente, ya para ir terminando esto, él observó, que si, en cada experimento, él, a la, al peso que le había colgado, o sea, a la fuerza, la vamos a decir como fuerza, a la fuerza que él estaba aplicándole al cuerpo, lo dividía por la masa del cuerpo, siempre le daba el mismo número, y si no, miremos en el caso 1, lo voy a marcar con rojo, fuerza, 10, dividido la masa, que era de 1, ¿cuánto da? son 10 newton, o sea, 10 kilogramos, metros, sobre segundo al cuadrado, dividido, la masa que era de 1, kilogramos, simplifico, no, no quise simplificar ese, quise simplificar este, kilogramos con kilogramos, y 10 dividido 1, me da 10, 10 metros, sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿lo ven ahí? Sí, sí, perfecto, vuelvo para atrás con la flechita para poder borrar acá, y vamos al caso 3, hizo el mismo experimento, y en el caso 3 se encontró con, con una fuerza, que era el peso que él colgó acá, que era de 7,9 newton, 7,9 metros, sobre segundo, kilogramos, perdón, kilogramos por metro, sobre segundo al cuadrado, ¿sí? con respecto a una masa que era, en este caso, de 1 kilogramos, ¿está bien? simplifico kilogramos con kilogramos, y me queda, que la aceleración es de, 7,9 newton, o sea, 7,9 metros, sobre segundo al cuadrado, ¿qué es lo que había medido él? ¿eh? ahí está, ¿lo ven? o sea, él midió, ¿qué? el tiempo que tardaba, calculó la velocidad, ahí las tienen, sabía cuánto, qué masa tenía el cuerpo, sabía con qué fuerza lo había movido, porque él en la primera ley dijo, si la pica una fuerza le cambia el movimiento, hizo cálculos, y siempre, que él dividía, en cualquier caso, la fuerza por la masa, le daba la aceleración, ¿sí o no? 10, acá con marrón y en grueso, para ensuciar bien, acá con amarillo, miren, bien grueso, 10, fuerza, dividido la masa, que es 1, 10 dividido 1, ahí está el 10, de nuevo, la fuerza, 7,9, dividido 1, 7,9, 100, quisiéramos este ejemplo, dividido 40, 2,5, y ahí él llega a enunciar su segunda ley matemáticamente, de esta forma, aceleración igual a fuerza sobre masa, y el enunciado que él hace es el siguiente, él dice, si a un cuerpo, de masa M, le aplico una fuerza F, ¿sí? si a un cuerpo, de masa M, va a quedar grabado esto, le aplico una, perdón, de masa M, le aplico una fuerza F, estoy en este caso de acá, el autito, de masa M, y le aplico una fuerza F, adquiere una aceleración, ahí está, es el cambio de velocidad, ¿no es cierto? el cambio de velocidad, no es el cambio de tiempo, que es, directamente proporcional, a la fuerza que yo aplique, e inversamente proporcional, a la masa, del cuerpo, esto de directamente proporcional, e inversamente proporcional, yo no les voy a pedir la definición, porque no les voy a explicar, que es directamente proporcional, o inversamente proporcional, pero sí, ya lo vimos recién, cuando dijimos que la fuerza, era directamente, era mayor, perdón, que la aceleración era mayor, cuando mayor era la fuerza, ¿se acuerdan? cuando yo tenía este cuerpito acá, de masa M, y le aplicaba esta fuerza, salía con una aceleración, acá, pero si en el mismo cuerpo, de masa M, yo le aplicaba una fuerza enorme, la aceleración era enorme, mucho mayor que la anterior, entonces, y lo escribo con amarillo, cuando mayor es la fuerza que le aplico, mayor es la aceleración, eso quiere decir que, esas dos magnitudes físicas, fuerzas de aceleración, son directamente proporcionales, aumenta uno, aumenta la otra también, ¿sí? bien, el enunciado, después lo voy a dar completo, ahora vamos a la segunda parte, el enunciado, que es sencillo, y es que, y esa aceleración es, inversamente proporcional, a la masa del cuerpo, inversamente proporcional, y ese ejemplo lo vimos arriba, dibujamos un cuerpo de masa M, dibujamos un cuerpo de masa M, muy grande, le aplicamos la misma fuerza, y dijimos, que este cuerpo, adquiría, una aceleración enorme, y este cuerpo, adquiría una aceleración chiquitita, ¿sí? o sea, si le aplico la misma fuerza, a un cuerpo de menor masa, le cambio la velocidad mucho más rápido, ¿estamos de acuerdo? ¿qué pasa? cuando aumenta M, ¿qué pasa con la aceleración? disminuye, aumenta M, en amarillo, disminuye la aceleración, inversamente proporcionales, el otro caso era, aumenta F, aumenta la aceleración, son directamente proporcionales, de ahí que puedo ahora enunciar, en la segunda ley de Newton, de la siguiente manera, si a un cuerpo, de masa M, le aplico, una fuerza F, el cuerpo, va a adquirir una aceleración, que es, directamente proporcional, a la fuerza aplicada, e inversamente proporcional, a la masa del cuerpo, ese es el enunciado académico, lo quieren decir con sus palabras, lo dicen de otra manera, si yo cambio la fuerza, para el mismo cuerpo, si aumento la fuerza, va a tener más aceleración, la misma pelota de fútbol, impulsada con mayor fuerza, va a tener más velocidad, va a cambiar la velocidad más rápido, más aceleración, y la otra forma de decirlo es, si a dos cuerpos de distintas masas, le aplico la misma fuerza, el que va a cambiar más rápido, su movimiento, es el que tenga menos masa, yo con el dedo, así, en la pelotita de ping pong, voy a pegar en la pared, si lo hago así, a una bola de billar, de bowling, me voy al hospital, a que me jure el dedo, y la muevo, está bien, este, bueno, segunda ley de Newton, entonces, creo que con esto estamos, tenía algo más para decirles, con respecto a esto, pero se me acaba de ir, bueno, a esa masa, con la cual hemos trabajado, todo este tiempo, Newton la llamó, masa inercial, creo que en el video anterior, de lo que era la primera ley de Newton, la habíamos nombrado, pero está claro, la masa inercial, a igual fuerza, sobre cuerpos de mayor masa, a igual fuerza, es más fácil, cambiar el movimiento, a igual fuerza, a los cuerpos de pequeña masa, que a los cuerpos de mayor masa, y ahí es donde él dijo, la llamó masa inercial, cuando habíamos definido ya, en el video anterior, el concepto de inercia, que era la resistencia, que ofrecía un cuerpo, a que le cambiemos el movimiento, el cuerpo de masa M chiquitita, no ofrece mucha resistencia, a que le cambiemos el movimiento, está bien, tiene poca masa inercial, y el cuerpo de abajo, que lo dibujé acá, este, al ser de mucha masa, ofrece mucha resistencia, a que le cambiemos el movimiento, por eso él le llamó, masa inercial, bueno, creo que con esto, terminamos esta clase, y vamos a hacer algunos ejercicios, en la próxima clase, y en el próximo video, bueno, gracias, nos vemos en la próxima, y bueno,